Esta es la mejor salsa que hará un puerto rico, y que lo diga la gente. ¡Gracias! Que te puedas vacilar, y descargar. Timbalero, ¿qué es lo que pasa ahí? Pero que mira, 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 timbalero, ¿por qué estás triste? Si ahorita me dijiste, que me iba a poner a gozar, y a vacilar. ¡Gracias! Timbalero no va a sonar, puero no tiene ya. Hoy en la timba no va a sonar, y es porque el cuero no tiene ya. Timbalero no va a sonar, puero no tiene ya. Y hoy en la conga y el timbal, y la campana mamá. Timbalero no va a sonar, puero no tiene ya. ¡Eh! Que vengan timbaleros, que vengan a descargar. Timbalero no va a sonar, puero no tiene ya. Oye, ahora traigo la salsa, y el saoco viene atrás. Timbalero no va a sonar, puero no tiene ya. ¡Eh! La rumba no es como ayer, nadie la puede igualar. Timbalero no va a sonar, puero no tiene ya. Y me voy pa' Catanga. ¡A África! La rumba no va a sonar, puero no tiene ya. ¡A África! ¡A África! ¡Rompe el pellejo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.